¡Vaya Weedle! ¡Weedle! ¡Sopla Matín! ¡Sopla Matín! ¡Viene! ¡Viva Weedle! ¡Viva Weedle! ¡Viva Weedle! Aquí estamos de regreso en el show de Rondo Barral a través de HipTV después de agradecerle a nuestros anunciantes su compañía aquí en nuestras pantallas. Martín Terry está con nosotros. Los que les gusta, como a mí, caminar por la calle 8 y sobre todo con ese nuevo sabor que tiene la calle 8 de sus aires libres, o sea, de sus aires libres. El pop, yo creo que inauguró, ¿verdad Martín? Yo creo que el primer aire libre que se construyó en la calle 8 fue el del pop ahí en la 8 y la 16 de la avenida del Southwest de nuestro buen amigo Florentino. Y Martín Terry, los que han pasado por allí, y si no lo han hecho, no se pierdan ese portal habanero que cuenta con la participación artística de Martín Terry. Ya ustedes lo conocen los que han estado por allá. O sea, ¿cómo va el pop? ¿Cómo va ese portal habanero, Martín? Encantado. Ya eso se ha hecho popular en todo Miami, que ya a veces voy a los marques, ando por aquí, y me dicen, ven acá Martín, hoy tú tocas allá. Yo digo, sí, allí en la esquinita habanera. ¿Tú tocas todos los días, Martín? De miércoles a domingo a partir de las 8 de la noche. ¿De miércoles a domingo a partir de las 8 de la noche? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta que se vaya el lunes? Hasta la medianoche, hasta la medianoche más o menos. Ajá. ¿Dónde nació Martín Terry? Bueno, pues Martín Terry nació en un pueblo que cada vez que yo digo que el pueblo soy, pues siempre me recuerdan a una figura. Yo nací en el pueblo de Santa Isabel de las Lajas. Claro, y te recuerdan al Beni. Te ve. ¿Y el Beni nació en Santa Isabel de las Lajas? En Santa Isabel de las Lajas, en el mismo barrio de la Guinea. Yo vivía, yo no nací cerca de la casa de él, pero cuando ya hubo un cambio, una mudada que hicimos, pues yo me crié cerca de, a media cuadra de la familia, yo conocí a toda la familia. ¿Y conociste al Beni, por supuesto? Sí, 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 a toda la familia de Beni. Ya lo vine a ver ya cuando él, una vez que regresó de México, cuando regresó de México fue cuando yo lo conocí. Antes no lo conocí. ¿Y tú te llamas Martín Terry? Sí, son mis dos apellidos. Yo me llamo Florencio Martín Terry. Florencio, por eso Florentino te llevó allá, o sea, como medio tocayo, ¿no? ¿Y qué hace un Terry en Santa Isabel de las Lajas? Bueno... ¿Cuál es tu ascendencia? Es que, eh, algunas personas me han hecho esa pregunta ya, el por qué el Terry es, y en Mac hay algunos lugares donde, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, cuando yo estaba en las Lajas, que nos decían Martín, porque el Martín es el español, ¿no? Si no, Martín. Martín Terry. Martín Terry, digamos, todo sonaba, y en algunos lugares Terry Martin, más americano, y resulta que son mis apellidos. O sea, el Terry es por tu mamá. O sea, el Terry es por mi mamá, y mi papá es Martín, porque yo soy hijo de un español. ¿Y de una inglesa? No, de un español y una cubana. ¿Una cubana que debió haber tenido ascendencia inglesa o norteamericana? Bueno, en la provincia de Las Villas había un esclavista, según la historia, que se llamaba Don Tomás Terry. Por eso en Cienfuegos hay un teatro que se llama Tomás Terry, y muchas veces. Ajá. Sí. Y entonces en el central donde yo me crié, que pertenecía a Santa Isabel de las Lajas, pues, ese central era de Don Tomás Terry. Y entonces todos los esclavos le ponían Terry. Claro, le ponían el nombre de don del amo. Bueno, el caso curioso de que mi mamá era Terry Terry, porque los padres fueron Terry de apellido, porque eran hijos de esclavos. Y entonces, pues, siempre le ponían... Así se escribió la historia. Sí, porque si se perdían, le ponían una argollita. Entonces, en mi pueblo, a cualquiera le daba la mano Terry, Moré y Mora. Esos son los tres apellidos allí. ¿Cuánto hace que saliste de Cuba? Bueno, yo salí en el año 80. Ajá. ¿Y cuándo empezó tu vocación artística? Bueno, yo empecé a estudiar música cuando tenía 10 años. Empecé a estudiar música con maestros particulares los 10 años, porque toda la tiga que me caía a la mano, cualquier maraquita o algo, conforme a otro muchacho le gustan los revolvitos y eso, pues, todo lo que caía, que podía sacarle un poquito de sonido, allá, pues, yo iba... Y en el parque, pues, veía la banda y demás. Entonces, a los 10 años empecé a estudiar música. A los 13 era el músico más joven de mi pueblo. Me decían el musiquito, porque mi papá tenía que ir conmigo, un muchacho de 13 años antes no podía salir solo a los bailes, ¿no? Entonces venían los de la orquesta a contratarme y entonces hablaban con mi papá y mi papá me llevaba al baile. Y así empezó tu carrera profesional, trabajando en orquesta. Sí, trabajando a los 13 años, yo era músico de la banda. Y algo curioso, a los 18 años, yo hice mi primera orquesta de Santa Isabel de las Lajas, que se llamó la Orquesta Ideal, y yo era el músico más joven de la orquesta que... ¿Nunca trabajaste con Rogelio Daria? Que por aquel entonces estaba con... Rogelio Daria. Usted dice que estaba en Las Vegas. Sí, cómo no, cuando yo llegué a Las Vegas fue uno de los primeros cuando yo trabajé en el cabaret, en el Hotel Tropicana trabajé con él. En aquella época también estaba en sus movimientos musicales y con el grupo Gastón Colón, que después fue Jorge Félix, nuestro querido compañero que tenía Los Diablos Rojos de Gastón Colón. Ese no... Bueno, yo empezaba, hacía nada más que uno pinino. Ahí pues, a los 20 años fui a La Habana. Y en La Habana me empecé a dedicar a trabajar con un saxofón, pero haciendo solos, acompañado por orquesta. Cuando aquello, pues yo trabajaba con el nombre de Mr. Terry, que hacía música americana. Después vino el proceso de la revolución y entonces me dijeron que iba a quitarme el nombre y no podía tocar más música americana. Empecé a tocar entonces Noche de Moscú... La Manalaica. ...y la Tiuca y esas cosas, pero aquello no pegaba. Y entonces empecé a tocar música española. Empecé a tocar Paso Doble, Jotas y esas cosas. Y ahí pues estuve, después hice un grupo y estuve durante 10 años dirigiendo un grupo, una orquesta en Cuba, hasta que vine para acá, para los Estados Unidos. Ya, viniste para acá. ¿Y cuándo, cómo surgió, Martín, esto que tú has creado? Tú estuviste conmigo en un programa recién llegado. Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando tenías un programa? Sí, cuando llegué acá, a Miami. Porque cuando yo llegué en el 80, no vine para Miami, sino me fui para Las Vegas. Y entonces tuve cuatro años trabajando en Las Vegas. Y después fui a California, después he ido a New York, Chicago, distintos lugares. Si mal no recuerdo, Martín, en aquella época tenías otro estilo, no bailabas y te contorsionabas. Era más excéntrico. Ahora hago otro tipo de música de acuerdo a la música que ya se está viviendo y demás. Se está haciendo. Y antes era mucho más excéntrico. Un poco más joven también, se podía hacer más cosas excéntricas. Ok, después vamos a hablar de esto que has creado tú y después, por supuesto, lo vamos a escuchar aquí en varios números para hacer un programa bien musical. Pero antes de entrar ya en esa materia, después que hemos analizado un poquito esto, rápidamente, por supuesto, la trayectoria, su vida, su incorporación al ambiente profesional, a la profesión que tiene actualmente Martín, vamos a verlo en acción y a que nos hable de eso. Pero vámonos a unos consejos comerciales antes. No se nos vayan, por favor, que enseguida regresamos. Aquí, en Hit TV. ¿Cómo surgió estos instrumentos? ¿Cómo surgió y por qué surgió? Bien, yo tuve la experiencia de haber dirigido, como te decía, por 10 años un grupo musical en Cuba. Entonces, pero yo siempre pensaba trabajar como solista. Trabajar como solista. Y al llegar acá a los Estados Unidos, pues encontré la facilidad de las orquestaciones, de las cosas electrónicas que se pueden hacer. Entonces, pues, empecé primero con tres instrumentos, con cuatro, con cinco y así. Al estar en Las Vegas, pues, yo quería trabajar como lo que llaman allá el show main. Entonces, pues, me inscribí en una escuela, aprendí cosas de magia. Yo tengo aparatos para hacer cosas de magia, la declamación, algunas cosas de baile. Y entonces fui comprando instrumentos y agregando instrumentos. O sea, que contigo un empresario lo tiene todo. El mago, el declamador, el músico, el cantante, la animación. Sí, yo, fíjate, que yo en mi show que yo hago, yo mismo soy, yo me presento, yo mismo tengo mi tema, me presento. Y ahora... Y los demás te nos muramos de hambre, pues. Y ahí, pues, yo estoy ahí, y despido el show yo mismo. Yo creo que a Martín Terry, que le dicen cariñosamente y artísticamente, el hombre orquesta, no es un hombre orquesta, es una computadora musical humana, un sintetizador humano. Bueno, es algo que yo veo que le ha llamado la atención a las personas. Donde quiera que yo voy, gracias a Dios, pues, siempre las personas le llaman la atención ver tantos instrumentos y que sea una sola persona. Y que pueda, por ejemplo, estos shows que yo hago, yo, ¿sabes qué? Yo, durante el año, pues, voy a distintos estados. Y aquí en Miami también lo hago. Doy conciertos, los cuales, pues, yo toco música de 12 países. Tengo la ropa típica de cada uno de esos países. La segunda parte siempre es de música cubana. Un recorrido por toda la música del folclore, del danzón, la rumba, la cosa de santo, el punto guajiro, todas esas cosas. Y, pues, he logrado también, pues, incorporar a mi repertorio música de muchos países. Por ejemplo, yo estoy trabajando en algún lugar y le pregunto al público, ¿de dónde es usted? ¿De México? Allá va una cosa mexicana. ¿De dónde es usted? ¿De Venezuela? Allá va una cosa de Venezuela. Y entonces, porque eso lo aprendí en Las Vegas, en Las Vegas se trabaja y hay mucho público. No, y además te ahorras la orquesta, te ahorras los demás músicos, te ahorras el animador. Siempre estás defendiendo la parte del animador. Claro, claro. Y además de eso, también te evitas el problema que si el músico, que si no llega, que si se enfermó, que si... No, no lo hago por eso. Es que a mí me gusta. Yo creo que como tú le hiciste pasar tanto trabajo a los directores anteriores, tú le dijiste que a mí no me lo vas a hacer pasar y yo meto a los músicos en una maneta. Es que yo disfruto mi música. Para mí la música no es un trabajo. ¿Compones también, Martín? Sí, cómo no. La primera composición que yo hice, la hice teniendo 17 años, se la dediqué a un pueblo de Aguada de Pasajeros, allá en Las Villas, 17 años. Y entonces una orquesta que estaba allá, pues lo cogió como tema y lo tocaba en toda la zona. Después acá, nunca he grabado nada de lo que... Porque más me he dedicado a hacer poesías. Cuando estoy en lugares así, pues hago declamación de poemas míos, escritos por mí. Qué bien, qué bonito, qué bonito, qué artístico. Bueno, vamos a trasladar el portal Habanero aquí a los estudios de GITV y vamos a escucharte en la primera interpretación. Bueno, pues sí, cómo no. Vamos a hacer un número para... Para aquí, para nuestros televidentes. Martín Terry, aquí en el show de Rolando Barra. Adelante, Martín. Gracias. Martín Terry, aquí en el show de Rolando Barra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.